vida del mundo futuro, amén los misterios que vamos a considerar en esta parte de Santa Rosario sobre los misterios dolorosos el primer misterio doloroso la oración de Jesús en el huerto de los oídos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo Dios te salve María este Santo Rosario Santísima Virgen María te lo consagro y te entrego este muchacho te lo coloco debajo de tu tantísimo manto y a tus plantas Madrecita para que tú hagas por él lo que hay que hacer Virgencita María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios riqueaba señora por nosotros pecadores abriga la obra de nuestro hombre María en aire de gracia al Señor es contigo y bendito tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de diorbega señora por nosotros pecadores ahora es la hora de nuestra muerte. J двеza madre María en aire de gracia al Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de diorbega Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre en su uso. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre en su uso. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre en su uso. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre en su uso. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre en su uso. El segundo misterio glorioso, la traje la acción de Jesús, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Haciendo en tierra con Dios Padre nuestro Padre, cada día perdona vuestras ofensas Como también otros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Librando de todo mal, amén Dios te salve Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre Dios te salve María, Madre y Dios Señor, a nosotros, pecados de esa hora En la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. que colocaron a Jesucristo en sus derechas hombros y sobrelega pesos de vuestras culpas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haciendo tierra con nosotros. Vamos a ser nuestro pan de cada día, perdóname a nosotros, perdóname a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, libranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llenarles de gracia, el Señor es contigo, bendita el respeto entre todas las mujeres y el viento se proteja. Santa María, Madre, yo rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenarles de gracia, el Señor es contigo, bendita el respeto entre todas las mujeres y el viento se proteja. Santa María, Madre, yo rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenarles de gracia, el Señor es contigo, bendita el respeto entre todas las mujeres y el viento se proteja. Santa María, Madre, yo rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga al Señor a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga al Señor a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita la estén tratadas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita la estén tratadas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, droga al Señor a todos los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como los principios habrá y siempre por los siglos de los siglos, amén. En tu último ministerio glorioso la muerte y el sueldo de la cruz, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, un tratada las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, un tratada las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, un tratada las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Indita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Indita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, bendito. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y por los siglos de los siglos, amén. Saludemos a la Santísima Virgen, con la salve y recordemosle la necesidad de Cristian Camilo Monroy y de mi familia. Madre bendita la protección para todos, a protegerlos de la pandemia, que si vaya la pandemia en nuestro territorio y de nuestra familia no se vaya a rimar. Te los encomiendo y te los entrego Santísima Virgen María y a este para que a ver dónde se va a ocupar. Madre bendita y Señor bendito, Dios te salve María y Madre, Madre, el Señor y la hermosura en el esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y llorando en este valle y lágrimas, sea pues Señor abogado Alberto, vuelve a nosotros tus ojos, me sigo con Dios y después de esta tierra nuestra, Jesús, fruto bendito y fuerte, entre otros en el mundo, que a los salvos se dice María, roda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y solamente nos dejes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Amén. Gracias Padre y gracias Madre. Gracias Señor le invito. Voy a dar café. Yo le acepto el cafecito.